En la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, que se realiza aquí en la Ciudad Mexicana de Puebla, representantes del organismo que reúne a medios privados del continente, realizaron fuertes ataques a los gobiernos de América Latina y a leyes votadas por amplia mayoría en los países de la región. Voy a hablar de la ley de medios, una ley que en Argentina está directamente dirigida contra el Grupo Clarín, pero que no solo es preocupante, porque va a destruir al Grupo Clarín, su aplicación, la ley de medios apunta a desarticular al Grupo Clarín, sino que también es preocupante porque la desaparición del Grupo Clarín es el banco de pruebas para sacarnos de un régimen democrático. Así está la situación en Argentina, una situación que se puede repetir en cualquier país. Hoy le está pasando a Argentina, pero hace pocos días el partido de los trabajadores de Brasil estaba fomentando una vez más una ley de medios, al estilo de la Argentina, al estilo de la venezolana. El periodista del diario La Nación y el canal de Noticias TN también cuestionó a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Girs Carbó, pero omitió decir que su designación fue aprobada por el Senado de la Nación con un amplio apoyo de los legisladores de la oposición, quienes destacaron su independencia. Colocó hace seis meses a la Procuradora General de la Nación, que es una mujer que llegó al cargo por ser anticlarín, porque siempre votó en contra, dictaminó en contra del Grupo Clarín, de Papel Prensa, de Cablevisión, en todas las causas que venía interviniendo y desde esa Procuradora General y después la Presidenta también, la Presidenta de la Nación se está hablando de la justicia legítima. ¿Cómo se sale de un populismo? ¿Se sale con un gobierno institucionalista? ¿Un gobierno que defiende las instituciones? ¿Y la gente que estaba tan movilizada va a aceptar ese gobierno más frío? ¿O de un populismo se sale radicalizando el discurso populista? Danilo Arbilla, Montevideo, Uruguay. ¿Qué pasa con las empresas? ¿Qué pasa con las agencias de publicidad? Yo creo que aquí tenemos que también condenar, además de a Cristina Fernández de Kirchner y a su gente, tenemos que condenar a esos nuevos cómplices. Tenemos que hacer algo más frente a las organizaciones. Es decir, estos países están integrados en la OEA. Tenemos que denunciar en la OEA y dejarle dicho a la OEA que aunque ellos lo acepten como democracia, no son democracia. Por su parte, Daniel De Sein, Vicepresidente de la CIP por Argentina y miembro de la Junta de Directores de ADEPA y del Directorio de la Gaceta de Tucumán, cuestionó la ley para regular el recurso del Persaltum y al Juez Federal Civil y Comercial Horacio Alfonso, quien declaró constitucional el artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Además, De Sein, al leer el informe preliminar sobre Argentina de la Comisión de Libertad de Expresión de la CIP, omitió las agresiones a periodistas en el municipio bonaerense de Malvinas, Argentina, durante la cobertura de un caso de mala praxis y tampoco hizo mención a la denuncia penal del Grupo Clarín contra periodistas basada en declaraciones y opiniones en noviembre del año pasado, de la que luego el holding desistió. En gran medida hay empresarios que lo único por lo cual velan es por el bienestar de sus empresas, por el bienestar de los titulares del capital de las empresas, por el bienestar de los trabajadores de esa empresa, lo cual es muy legítimo. La ley de papel prensa, así como también la ley que regula los medios de comunicación. Tengan en cuenta ustedes que en Argentina fueron sancionadas con apoyo incluso de la mayoría de la oposición. Aparentemente uno tiene la sensación de que hoy día en Argentina hay grupos de la oposición que estarían muy de acuerdo con ser algún día oficialismo y tener una ley como la que se ha conseguido sancionar tanto en materia de papel de prensa como en materia de medios audiovisuales. Claudio Pablillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director del semanario Búsqueda de Uruguay, criticó las leyes que regulan los servicios de comunicación audiovisual en la región como así también el uso de las redes sociales para dirigirse a la población. Y muchos presidentes como en Argentina, Ecuador, Venezuela y Nicaragua aparentan estar más dispuestos a gobernar por Twitter que a someterse a conferencias de prensa o a brindar información a la población a través de los periodistas. Podemos vivir sin los presidentes. En tanto, Miguel Enrique Otero, director del Nacional de Venezuela dijo que los medios oficiales son un sistema más sofisticado, planificado que las dictaduras tradicionales que simplemente eran regímenes de excepción.